La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y de la hijoputa de Andújar Oliveira. Es un hijo de puta Largo, es un cabrón. Vamos a ir los domingos a machacar a la negra al hijo de puta Saballega. Yo por lo menos. Quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. Oh, Valencia. De la violencia. Sí, porque es normal, porque soy moreno, porque soy parado.